ECHALE FUEGO TODO LO PASA QUE VENGA EL CHANLEY RUIZ LA CHAMBA MAGIA QUE VENGA EL CHANLEY RUIZ JUANITO LIFE ECHALE FUEGO SONIDO PLATINO ESTELAR SONIDO PLATINO ESTELAR DICE PARA ALBEROMERO COMISARIOS FAMOSOS REYES DEL ÉXITO DE CHAR ROROS LA GUATACHE QUE NOS ACOMPAÑA ECHALE FUEGO DICE SALUDO PARA LOS MANCHADOS 17 JOSÉ SAN JOSÉ EL CONSUELO DE UN GUANAFATO SIEMPRE CON SONIDO RISMO COLOMBIANO ECHALE FUEGO DICE 1 2 3 AHÍ VA SONIDO PLATINO ESTELAR LE PUEDE UN PLACER CON EL DEMA DE CORAZÓN DE BABER COMISARIOS LAS CARLITAS LA BELLA OYEN CUERTA OYEN CUERTA OYEN CUERTA DICE FAMOSO REYES REYES DEL ÉXITO CHAR 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 EL FAMOSO DANNY RECORD RENIA CRUZ REYES DEL ÉXITO YA NOS ACOMPAÑA REYES DEL PIERRE RENIA REYES Éxito del Bronx, famoso Spocky Dios nos acompaña Ese es Charlie Ruiz Sonido de Nomo De Mario, Alves, Flores Y García Flores Ese lo escriben el mero, mero, mero Charlie, Charlie, Charlie Charlie Ruiz ¡Vamos a la banda! ¡Vamos a mandar, Isabel! ¡Vamos a mandar, General! ¡Un, dos, tres! ¡Famoso, Sonido Lexis, Mero Nova! ¡Santana, famoso! ¡Charlie Ruiz, Flores! ¡Se acompaña! ¡Un, dos, tres! ¡Dice! ¡Famosísimos Spocky! ¡Fins New York! ¡Ya nos acompaña! ¡Para la famosa! ¡Inca, Benny! ¡De todo Nueva York! ¡Esa noche ya! ¡Famoso, famosísimos! ¡Famoso, Juan Gerdanes! ¡Un, dos, tres! ¡Échale el juego! ¡Fue pa' G! ¡Dice! ¡Want to life! ¡La Zamba Manía! De tocayo, 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 para el famoso, Charlie Ruiz, el mero mero ¡Charlie, Charlie, 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 Flores! ¡Todos son R, C, L! ¡Los dos acompaña! ¡Buenito por aquí! ¡Buenito por allá! ¡Siempre con... ¡M, A, M, A! ¡M, A, M, A! ¡M, A, M, A! ¡M, A, M, A! ¡Dice! ¡Adiésele, carnal, dice! ¡Vámonos, recios! ¡Año 2021! ¡Agárrate! ¡Ahí te voy! ¡U, dos, tres! ¡M, A, M, A, M, A! ¡Éles a Lucas Axala! ¡Aí está para... ¡Ese es mi carnal! ¡Juanito! ¡Juanito live! ¡Juanito live! ¡Vamos a hacer historia! ¡Un, dos, tres! ¡Échale fuego! ¡Dice! ¡Un solito para... ¡Chaparritos! ¡Hermoso! ¡En su ponenita consentida! ¡Hoy por siempre! ¡Un, dos, tres! ¡Yayay! ¡Que suene para... ¡Solideros más conocidos! ¡Qué famosos! ¡Chaldi Ruiz! ¡Con la voz singón! ¡Sonido platina es el arco! ¡Simónese! ¡Un, dos, tres! ¡Con la voz, con la voz, con la voz! ¡Con la voz, con la voz! ¡Yayay con mi carnal! ¡Sonido malinqui! ¡Échale, carnal! ¿Dónde estás? ¡Año nuevo, vida nueva! ¡Está mera, mera! ¡Malicamanía! ¡Y la vida! ¡Sonidera! ¡Ay, güey! ¡Dice! ¡Oigo, Chama María! ¡Solido Chamaón! ¡Puro Chamaón! ¡Puro Chamaón! ¡Y con la voz del zorro! ¡Díne Selar! ¡Ya lo sabes! ¡La voz del zorro! ¡Échale, chabor! ¡Es serio! ¡Es bombero! ¡Pasionazo, perro! ¡Mamá, Chama! ¡Era! ¡Gachona! ¡Guarito, like! ¡Chama María! ¡Ese es Toni! ¿Oni, Toni, 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 Toni? ¡El flanco di dinero! ¡Una, dos y tres! ¡Ahí va! ¡Con lado, con lado, con lado, con lado! ¡El zorro, 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 zorro! ¡El zorro, zorro! ¡Zorro, zorro! ¡Zorro! ¡Ajonil Sol Sa-sa! ¡Haz servido más caballeros! en este programa, hoy en el Zorra